Me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar, me hierve la sangre mía. Le dice a Martín Elía que aquí estuvo su papá. ¡Sí, señor! Le dice a Martín Elía que aquí estuvo su papá. Le dice que yo lo quiero, le dice que yo lo quiero, dejó dicho su papá que no lo pude esperar, ay, porque me encuentro enfermo. Que no lo pude esperar, ay, porque me encuentro enfermo. Nieto de la vieja vila, lo que le voy a decir, y si está por ahí, que se suba la tarima. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Fueba! 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 La parrana está sabrosa y ya viene la mañana Quiero decir tantas cosas que no doy para decir nada Aquí yo vine a cantar, aquí yo vine a cantar Porque escuché el acordeón, cuando yo vio a mi papá Se me alegra el corazón Aquí le canta Martín, él es un hombre importante Y es un placer para mí ser hijo de este cantante En este verso exquisito, en este verso exquisito Dios me debió a cantar, el papá de los pollitos Y además es mi papá En un verso muy bonito En un verso En un verso muy sincero Soy una persona seria, lo que te voy a decir Lo tenía como un brombín Lo tenía como un brombín Y lo tiene como una seda Lo que me tiene contento A pesar de ser mi hijo Ahí que tienes un talento De oro, plata y platino Pero no me olvides nunca En un verso muy bonito Y tenemos a Daniel Murcia Que nos apoya todito Pero mándeme carne Que tengo dieta comiendo queso Vamos a irnos 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 a Es que estoy cantando con muchachas, hay que hacer tus pases, hay que dejar de ser serio